El acuerdo que será firmado próximamente por las partes implicadas tiene una vigencia de un año, prorrogable otro más y pretende, entre otras cuestiones, el desarrollo de acciones para la promoción de la integración social y laboral de las personas con discapacidad, la mejora de su empleabilidad mediante el asesoramiento y formación adecuadas y la sensibilización del municipio en la necesidad de integrar socialmente a las personas con discapacidad. Este convenio es el fruto de una reunión mantenida el pasado 19 de abril entre el propio alcalde, el director regional de Inserta Empleo de la Fundación ONCE, Francisco López y la directora de ONCE en Algeciras, Concepción de la Fuente. Entre las próximas actividades que se van a poner en marcha en Algeciras se incluye la instalación durante varios días de un tráiler de sensibilidad que está recorriendo 80 ciudades de toda España. Dentro de poco pasará el tráiler de sensibilidad, como bien dice la palabra, se hará sensible a la población de todas las discapacidades que existen y que dentro de la capacidad laboral que tiene, pues será un punto a llevar a cabo. Para ello la Asociación Inserta Empleo lleva a cabo sus actuaciones dentro del programa operativo de inclusión social y economía social 2014-2020 del Fondo Social Europeo, del que la Fundación ONCE es beneficiaria hasta el 31 de octubre de 2019 y del programa operativo de empleo juvenil del que la Fundación ONCE se beneficiará hasta el día 31 de octubre de 2018.